Está con nosotros esta noche Juventino Quiroz, el expresidente del Movimiento de Ciclistas de Panamá y vamos a hablar de un tema muy serio. Bienvenido Juventino. Yo me imagino que esto no ha sido fácil para ustedes. Yo decía hace un momento que es casi lo cotidiano de los ciclistas, de aquellas personas que todos los días, atletas que se preparan para un rendimiento en una competencia. Pero pasa mucho esto de los accidentes. Lamentablemente ayer cobra una vida. Así es, no es la primera vez que se da. Nosotros, toda comunidad ciclística en Panamá está de luto. Perdimos una vida y como decías hace unos minutos, todas las vidas son valiosas. Pero el incidente, porque no se puede llamar accidente, el incidente que pasó este domingo fue con saña. Ya se puede denominar que fue un asesinato. La persona se da la fuga y no solo se da la fuga en el automóvil del lugar de los hechos, sino que luego deja el automóvil tirado y se retira y deja nada. O sea, deja a todo el mundo con la expectativa de saber quién es. Entonces, esto no puede quedar impune. Esto es una situación que definitivamente es totalmente distinta. Ya no es un simple accidente, ya es un asesinato. Ahí lo que estamos viendo es fotografía precisamente del auto en donde se dejó, o sea, ahí fue donde quedó el carro. Y posteriormente regresa esta dama, ustedes ven en la fotografía, a retirar algo del carro. Es una caja, se desconoce qué contenía. Obviamente las investigaciones van a determinar qué fue lo que fue a buscar ella en este taxi. Entonces, al momento están detenidos el conductor del taxi, que es quien lleva a la joven y la retira del lugar. Está detenida la joven. Pero la persona que alquila el vehículo... El día de ayer, cuando esto ocurre, al parecer era una arrendadora no muy grande. No era una arrendadora de las conocidas, era pequeña y estaba cerrada el día de ayer. Entonces era difícil confirmar quién era la persona que había alquilado. Hoy se determinó, se pudo confirmar y se ha entonces girado la detención. Por parte de Fiscalía. Y hasta recientemente nos estamos enterando que aparentemente el señor este que está persiguiendo, el señor Cherigo, es parte como de una banda. Entonces ya, inclusive complica más la investigación. Recientemente creo que salió en la estrella de Panamá. No, y disculpa que te interrumpa, Juventino, pero vamos a mostrar una fotografía precisamente ahora que traes eso a colación. Hubo un reporte de una ciudadana en el área de Coronado que manifestó sentirse amenazada por dos personas que conducían el vehículo con la matrícula de este Kia. Que coincidía. Exactamente. Ella dijo, al percatarse, ahí podemos ver, uno joven y una joven ambos de poco menos de 20 años andan en Kia Río Blanco con la placa que ustedes ven ahí, AT5369. Y decía que iban a, trataban, ahí está, hace cinco minutos en los estacionamientos del rey de Coronado intentaron robarme mis pertenencias del carro. Y es cuando ella reporta esto a proteger y servir. O sea, que ellos venían desde allá. Este es el vehículo, estos son los comentarios que postea la joven y este es el vehículo precisamente con la placa. Ya está reportado. Sería bueno saber qué se hizo a partir de ese reporte porque se lo dirigen exactamente a proteger y servir. O sea, habría que ver qué se hizo, pues, con esa denuncia. Además, entiendo que donde queda la joven, Mónica, también, había presencia de seguridad. Sí, de CPI, justo enfrente del Miramar fue el atropello. Y retomando un poco lo que comentabas, y es también algo que queremos comentar, sabemos que esta situación se dio en base a un accidente o un incidente con alguien que definitivamente se transforma en asesinato. Pero es cierto lo que comentas. Existe mucha intolerancia en la calle. Y no solo con el ciclista. También existe intolerancia con el peatón. Y entre los mismos conductores se agreden. Constantemente vemos noticias. Vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada cómo se bajan de los autos, se golpean entre ellos, se golpean los mismos carros, lo destruyen. Esa agresión luego se ve reflejada en los mismos peatones cuando cruzan la calle, les tiran los carros, no respetan las luces rojas, simplemente pasan encima de quien sea. Y ahora lo vemos con los ciclistas, que también son agredidos, les gritan cosas, les avientan los carros, y se torna una situación intolerante. Y aquí queremos dejar el mensaje claro de que son vidas, son personas como nosotros, son nuestros hermanos, son nuestros primos, nuestros hijos, nuestros papás, son personas, debemos respetar la vida sobre todas las cosas. El mensaje es respetar la vida sobre cualquier ley, sobre cualquier placa, sobre cualquier tema de licencia, o cualquier otro asunto, lo que sea, la vida debe prevalecer sobre cualquier otra cosa. Y hablando de ley o juventino, disculpa, ¿hay alguna ley que proteja a los ciclistas? Sí, de hecho el reglamento de tránsito lo contempla. Y ojo, nosotros como Movimiento Ciclista en la calle Panamá ya tenemos más de tres años promulgando que la bicicleta es un medio de transporte en la ciudad. Bueno, a nosotros nos interesa que el ciclismo sea, la bicicleta sea vista como eso, como un vehículo más en la calle. Claro, un medio de transporte más que un deporte. Sí, y en el reglamento de tránsito existe la reglamentación adecuada para que nosotros podamos circular. Y en la licencia, la clase A de la licencia dice para bicicletas. O sea, todo lo permite, todo nos permite mantenernos en las calles, circular en ellas y deberíamos hacerlo de manera segura, con el respeto que nos merecemos, con el respeto que se merece cualquier otro automóvil o un motorizado o cualquier peatón. Ahora, lo importante, Juventino, en este caso entonces es que se apliquen las leyes. Así es. No que se refuercen o que sean más enérgicas o que se creen nuevas leyes, sino que se apliquen las leyes. Que se apliquen, y no solo que se apliquen, que se agreguen leyes para proteger al ciclista. Porque en muchos lugares del mundo existe el espacio del 1.5 metros. Sí. Y en Panamá debemos comenzar a implementar el reglamento de tránsito, así como nos exigen cascos, luces, reflectivos, también debemos tener derecho a un espacio como respeto. 1.5 metros es lo único que pedimos de distancia. Eso es lo que necesitamos. Por el tiempo, tú sabes... Sí, lo entiendo, Ricardo. Solamente para conocer el punto de vista en virtud de que... O sea, no se está... ¿Crees que no hay una cultura del común de las personas en el país, de los conductores, el panameño común? ¿No hay una cultura de respeto hacia el ciclista? Así es. O sea, existe la ciclovía, pero nadie sabe qué es la ciclovía. Lo importante, educación. La educación va a generar cultura. Y la cultura va a prevalecer en el tiempo. Es lo que va a prevalecer en el tiempo. Lo que va a quedar en nuestros hijos, luego se van a transformar en conductores, que les va a quedar en su cabeza de que deben respetar la vida sobre cualquier otra ley. Bien. Gracias. Gracias, Juventino, por sacar ese tiempo para compartir con nosotros, hablar de un tema tan serio y tan importante y pues a darle seguimiento definitivamente a este tema y a la búsqueda de las autoridades por la persona que todavía es requerida. ¡Gracias! ¡Gracias!